Esa clase de amor, no echa raíz y te sale mal, con todos menos contigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que te llora y no te va. Vuelta tu soledad, con todos menos contigo. Te gusta venir, delante de mí, sigues en tu papel, te sigues en la feliz, y pierdes el control, con todos menos contigo. He acabado de pensar, más de una vez, el curante de mí te produce placer, y buscas el amor, con todos menos contigo. ¡Gracias!